¡Buenas noches! Y ahora les digo por qué, pero antes de nada vamos a recopilar y les vamos a dar las gracias porque el primer regalo que nos hicieron a la 8 de Valladolid este año fue en la cabalgata, ya que podemos decir que tuvimos unos magníficos datos de audiencia de la 8 en su retransmisión con un total de 322.457 espectadores en la audiencia acumulada durante la retransmisión. De media han seguido el especial 98.500 espectadores y hay que decir que la cuota de pantalla en algunos momentos ha rozado el 10%, lo cual hace que sea uno de los mejores datos de audiencia en los últimos años en la retransmisión de la cabalgata. Por ello, fuerte aplauso y muchas gracias a todos los espectadores por habernos seguido ese momento, ese momento que lo vivimos también nosotros, que hay que decir que la reproducción de la cabalgata nos hace que nos convirtamos como auténticos niños, ¿verdad? Es que todos somos niños, nunca tenemos que perder el niño que tenemos dentro y sobre todo cuando se trata de reyes, porque llegan los reyes y tenemos que ser un poquito más buenos, ¿verdad? ¿Tú has sido bueno? Yo sí, yo todos los días, todos los días. Bueno, lo que sí te noto afectado, ¿eh? Sí, sí, bueno, el catarro, el regalo también me lo han hecho a mí en forma personal, el catarro, que se nota, se nota. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado y tienes el teléfono en la mano, ¿por qué motivo? Tengo el teléfono en la mano, es el teléfono de nuestro programa. Aquí es donde podéis escribirnos para mandarnos todas las curiosidades que veis acerca de nuestra ciudad y provincia y sobre todo porque el día de la cabalgata pedimos a todos los telespectadores de mandar una foto, una foto en concreto. Queríamos ver cómo os estabais preparando para recibir a los reyes magos y algunas personas han querido participar de esta manera. Vamos a ver las imágenes que nos han llegado desde los hogares que nos estaban viendo en este momento y tenemos algunas de las fotos que nos han llegado y vemos cómo se estaban preparando. Ahí estoy yo, claro. Estaban diciendo, estamos viendo la 8, por supuesto que sí, el roscón. Estamos del roscón, Eduardo, que no podemos más. Había que hacer lo que le pedimos a los espectadores, os pedimos, era que nos mandarais cómo dejabais los zapatos, cómo dejabais todo preparado para sus majestades los reyes magos. Entonces, ahí tenemos algunas de las fotos que se han seleccionado para este concurso, pero como saben, lo que hacíamos es regalar esta tarjeta de Ikea de 50 euros para que puedan ir a Ikea y comprar lo que quieran. Y el ganador, ahora mismo diríamos, mira, aquí esta nos hizo mucha gracia porque el pobre, claro, el zapato no lo tenía, no se podía poner por las cayolas, ¿está claro? Claro, claro que sí. Pero como decíamos, ha habido un ganador, o mejor, una ganadora. Ahora lo diremos, pero vamos a seguir viendo. Sabemos quién ha sido y la verdad es que se lo merecía, se lo merecían un poquito todos, pero los reyes magos al final han decidido solo una persona. Y este es todo el resumen de todas estas personas que han participado en este concurso. Por supuesto, de nuevo agradecerles la participación que tuvieron en el concurso y claro, como habíamos dicho, solamente podíamos tener un ganador que lo íbamos a decir hoy mismo y ya lo decimos. El ganador de esta tarjeta de regalo de 50 euros es Tamara. Buenas noches, Tamara. Hola, buenas noches. Buenas noches, Tamara. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. Enhorabuena, has ganado esta tarjeta de regalo de 50 euros, pero aparte, los zapatos los dejasteis muy bien colocados y hay que decir que nos habéis embaucado un poco, porque ahora, compañeros, vamos a ver la fotografía. Ahí está, la 8 estaba presente también, ¿no? Claro, sí, sí, quisimos hacer un guiño porque seguimos muy a menudo y bueno, pues ahí estaba el logotipo. ¿Cuántos peques teníais en casa esa noche? Pues dos niños, un niño y una niña. ¿Y qué tal se portaron los reyes? Bueno, pues fenomenal, muy bien. ¿Nos trajeron muchas cosas? Sí, 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 se han portado bien o nos hemos portado bien, vaya. Claro, los niños más grandes también se han portado bien. Sí, 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 los niños grandes, muy bien. Muy bien. Pues Tamara, disfrutad de este cheque de 50 euros de Ikea y ya nos contaréis lo que habéis comprado en Ikea. Vale, muchísimas gracias. ¿Tenéis una idea ya o no? ¿Tenéis una idea? ¿Perdón? ¿Tenéis una idea de lo que vais a comprar? Pues no, lo que pasa que bueno, como en Ikea hay cosas tan chulas, pues seguro que el próximo día algo nos gusta y lo gastamos. Genial, pues aquí la tienes, la tarjeta y que la disfrutes. Gracias Tamara por vernos. Gracias Tamara. Gracias. Gracias Tamara. Ana, vamos a comenzar el programa, ¿te parece? ¿Vas a poder continuar con el programa? Yo creo que sí, lo vamos a intentar. Bueno, tú cállate, así no gastas energía. Vale, yo hago las preguntas y que hablen mucho, que hablen mucho. Vamos a por ello. Como habíamos dicho, estamos de estreno y también lo que queremos hacer en esta temporada es animarnos a leer mucho y animarles también a leer mucho. Por supuesto, Charo Vergaz estará con nosotros para hacernos algunas recomendaciones, pero aparte de ello, nosotros tenemos aquí algunos libros que vamos a intentar invitar a sus escritores y, por ejemplo, vamos a empezar en el programa de hoy con el sistema de las cuatro claves. Estábamos diciendo también en este programa, vamos a hacer cuáles son esos propósitos que nos hacemos de cada año nuevo, ¿verdad? Pues queríamos invitar a los creadores de estas magníficas claves, de esta idea, de este proyecto, para tener a nuestra familia bien, podemos decirlo así, con armonía, con una buena armonía. Tenemos que invitarles para que, dentro de esos propósitos de año nuevo, intentemos que nuestros peques, nuestros hijos o nuestros nietos tengan una felicidad extrema y si nosotros podemos ayudarles en ese camino, sería lo mejor. Pues vamos a ver si gracias a estas claves lo podemos hacer. Recibimos con un fuerte aplauso a Patricia Robledo Ceínos y también José Feliciano Borrego y la colaboración de Sara Moreno Robledo. Adelante, por favor. Muy buenas. Adelante, por favor. Hola. Hola. Muy buenas. Sentaros. Bueno, estaba diciendo que estamos dentro de los propósitos del año nuevo. Hay que decir que este libro se va a presentar exactamente el jueves que viene, ¿verdad? Así es. Comentemos dónde se va a presentar, cómo se va a presentar. Bueno, pues se va a presentar en la Casa de Cultura, en la Casa Revilla, a las 7 de la tarde, el día 10 de jueves. Y allí lo vamos a hacer. Además, dos compañeros de radio. Va a estar Fernando Puga y Tamara Fernández con nosotros, presentándolo, y dos directoras de dos colegios que se llaman Estela y Rocío. Muy bien, pues, en la Casa Revilla se puede ir sin ningún problema, todo el mundo está invitado, ¿verdad? Hasta cumplir todas las localidades. El sistema de las cuatro claves. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, verdad? ¿Cómo educar bien a nuestros pequeños? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las claves? ¿Hay que consentirles mucho? ¿No hay que consentirles? ¿Hay que castigarles? ¿No hay que castigarles? Tenemos aquí las cuatro claves, que son emoción, respeto, comunicación y ejemplo. Comentemos un poco cómo habéis llegado a tener la valentía, porque no se puede decir de otra manera, de exponer en unas hojas cómo educar a nuestros pequeños. Cuéntanos. Bueno, en realidad ha sido algo que nos ha venido casi impuesto. Nosotros hicimos una escuela de padres, la que se llama Escuela de Padres Conscientes, que lo que tiene diferencia con las demás escuelas es que hay una parte de crecimiento personal para los padres. Eso es lo que nos diferencia de las demás. Yo soy educadora social, la asesora de padres que doy las pautas, pero yo te digo a ti, por ejemplo, no grites a tus hijos. Sí, sí, pero yo llego a mi casa estresado del trabajo y al final es que... No, no grito, no, ¿qué hago yo? Aquí entra el experto en desarrollo personal y te ayuda a gestionar ese estrés que tú puedas tener para que luego tú a la hora de educar a tus hijos estés más o menos equilibrado. No se trata de no expresar las emociones, sino expresarlas de manera adecuada. Yo me puedo enfadar con mis hijos, pero ¿qué hago cuando me enfado? Esa es la clave. Pero, como bien has dicho, yo me veo en la situación de que un padre o una madre, después del trajín del día a día, no sé, a lo mejor las 7 o las 8 de la tarde, que llevan muy expuestos durante todo el día y que el pequeño o la pequeña, pues no colaboran o no tienen ganas. ¿Cómo se hace en ese momento? Porque estoy convencido que más de uno de los que nos está viendo está diciendo ¡Dinos eso! Eso, ¿cómo hago yo en ese momento para no pegar cuatro voces? Y bueno, que al final se me disguste. Pues mira, uno se prepara para trabajar, uno se prepara para probar una posición, para dar un examen, para probar una carrera, para ir al gimnasio, para una competición y para ser padre o para tener gestión hay que prepararse. Entonces una de las partes que proponemos a partir de la última clave es el ejemplo y cómo conseguir ese ejemplo. O sea, proponemos partes de desarrollo personal y de práctica en la que tú puedas sostener esto. Lógicamente, esto no es una fórmula mágica. Si es una fórmula mágica, si tú te aplicas, si te pones a entrenar y si te pones a prestecarlo. Eso es un poco la clave, ¿no? Si tú dejas que esto... Es el que lo lees y lo dejas ahí guardado, pues... Está muy bien, algo te aportará. Seguramente porque entenderás ciertas cosas y sobre todo te relajarás un poco en algunos aspectos. Esto es el primer efecto que nosotros pretendemos tener. Pero si tú no continúas trabajando, no te preparas, no vas a probar el examen. La suerte que tenemos es que está aquí Sara, que es ella, digámoslo así, que podemos decir que gracias a ella podemos comprobar que el sistema de las cuatro claves funciona. ¿Qué notas diferente que tienes de educación en casa a tus compañeros? Pues, sobre todo que... O sea, siento como que soy más responsable en cierto modo. No sé exactamente. ¿Qué notas cuando hablas seguramente con tus amigas y con tus amigos de... No sé. Tú has dicho que no te han castigado nunca, ¿verdad? No. Nunca te han castigado. De hecho, hay un capítulo que es escrito por ti, ¿no? Sí. Y que lo que dices es que no te han castigado nunca. Sí, a mí nunca me han castigado, se llama el capítulo. Vale, entonces, a ti nunca te han castigado. ¿Nunca te has portado mal en todo este tiempo? A ver, sí, pero... Sí, y cuando te has portado mal, ¿qué han hecho tus padres, entonces? Pues, atender a mi emoción. ¿Atender a tu emoción? Sí. En vez de reñirme, por ejemplo, porque he gritado, pues... Pues me han... O sea, como que han venido como a entenderme. O sea, porque te has enfadado, no sé qué, entonces, ya. Pero los niños muchas veces tienen que desfogarse, ¿no? Y a veces no hay ninguna lógica en... A ver, la clave no es castigar. La clave no es que no hagamos nada, ¿no? Nosotros muchas veces como decimos, es que nosotros no castigamos a Sara ni a Alejandro, que tenemos otro niño de dos años y medio. Entonces, ¿hacen lo que les da la gana? Hombre, no. Ahora, aquí la clave está, en vez de castigar, lo que voy a hacer va a ser ayudar, enseñarte. Los niños son niños, se comportan como niños y están aprendiendo a ser adultos. Es un aprendizaje. Entonces, igual que no se me ocurre reñir a mi hijo de un año si se cae porque está aprendiendo a andar, no se me ocurre a mi hija de 13 años castigarla porque se ha equivocado al realizar un comportamiento que está aprendiendo. Entonces, cuando ella se equivoca, nosotros no la castigamos, nosotros nos sentamos con ella y le decimos, esto que has hecho no es correcto, ¿por qué crees que lo has hecho? ¿Qué crees que podemos solucionarlo? Yo, lo que hacemos es ayudarla, ayudarla a pasar esas cosas, no a castigarla. Pero yo estaba, en algunos momentos que he leído algunas partes del libro, estaba yo pensando en el ejemplo de los chicos de hermano mayor. Por mucho que quieras a ellos, vamos a razonar. Poco razonamiento se puede encontrar ahí, ¿no? Es que eso ya, digamos que es una situación que se ha ido engordando en el tiempo y se ha enclosado una emoción no atendida, una situación, un trauma, un dolor y eso lo que al final ha hecho ha sido que cause un comportamiento, que detrás de todo comportamiento hay una emoción, detrás de toda emoción hay una necesidad por cubrir por parte de esa persona. Entonces, como no ha sido atendida en su momento, ni siquiera él es consciente muchas veces de lo que está viviendo, pues al final con el tiempo acaba siendo totalmente desadaptativo y acaba teniendo un comportamiento totalmente desmesurado, ¿no? Entonces, digamos que lo que vemos en el programa de hermano mayor, que es tan famoso y realmente estas cosas pasan, aunque parezcan increíbles, es que realmente eso ya es algo fuera, un poco de, esto es antes de que pase eso. Y antes de que pase eso tampoco te garantiza que en una situación alguien sienta algo y pueda sentir una frustración grande, pero sí te garantiza que haya una comunicación anterior y que no lleguemos a sus extremos. Vale, de hecho en el hermano mayor, si tú lo ves, al final de los programas siempre se ve que esa persona se comportaba así. Por un motivo, sí. Por un motivo, por la separación de sus padres, porque le llevaban a una casa de vivir a casa de su abuela, siempre había algo. Y cuando ese joven sanaba eso, su comportamiento cambiaba radical, que es una de las claves que tenemos, ¿no? Lo que decimos en el libro es que detrás de todo comportamiento siempre hay una emoción. ¿Qué pasa con castigar? Que tú vas al comportamiento, tú estás poniendo el hincapié en el comportamiento. Nosotros el comportamiento lo tratamos como un piloto automático. Es como si yo voy conduciendo, se me enciende la luz de la gasolina, lo que hago es quitar la bombilla para que no luzca. No voy a ver por qué no me luce la bombilla. Ah, es que me falta gasolina. Voy a echar gasolina. Entonces nosotros lo que intentamos transmitir en este libro es cómo echar gasolina para que no se encienda la luz. ¿Qué os dicen los padres que han leído el libro? Bueno, pues la verdad es que hay gente que me ha servido mucho porque ha habido cosas que he entendido, incluso cosas que he puesto en práctica, y otros nos dicen, bueno, aquí hay trabajo ahora que hacer, ¿no? Pero sí que nos ha gustado mucho, lo que más nos ha gustado es que nos han dicho que se lee fácil, lo primero, y lo segundo, que bueno, pues que le ven práctico, útil y que les ayuda. Sí que hay que decir que lo que decíamos al principio no se puede leer y guardar en el cajón. Es un libro de leerme, releer, subrayar. La primera vez que me lo lea me llamará la atención algo, la segunda vez que me lo lea me va a llamar la atención otra cosa. Voy haciendo cambios. Los padres tienen que hacer cambios internos dentro de ellos. Es muy importante. Dentro de lo que es el libro a la hora de leerlo, me gustaría también para que, compañeros, vamos a ir viendo en pantalla para que todo el mundo sepa dónde pueden ir el jueves, porque seguramente esta entrevista ayude a muchos padres que en ocasiones se ven superados por la situación que puede pasar. Que es que al final esto no es ninguna broma. Esto realmente, si se da con la clave, seguramente se solucione la vida y consigamos que muchas familias sean felices. O sea, esto, realmente conseguir que uno tenga un entendimiento con sus hijos al final es lo más importante para el padre y la madre. Sí, si de hecho leemos el capítulo que ha escrito Sara, habla un poco de... Ella hace doma natural. La doma natural, diferente a la doma tradicional, es que la doma natural aprendes el idioma del caballo. En vez de enseñar un idioma, que es que si tú tiras o le tienes que dar con la fusta para que ande, los caballos se comunican de forma corporal. Entonces, ella está aprendiendo el lenguaje de los caballos. Y esto es lo mismo. Nosotros tratamos a los niños con el lenguaje de un adulto, con las formas de los adultos y con los pensamientos de los adultos. Tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos en su lugar, volver a ser niños, sacar el niño interior que tenemos, que decía antes tu compañera, ¿no? Y ponernos en su lugar y ver qué están sintiendo. Para ellos, que se les haya perdido la goma del colegio, a lo mejor es superimportante. Pero para nosotros, que tenemos la cabeza como un bombo entre la comida, la... Nosotros no le damos ningún importe. Bueno, pues está rápido perdido la goma, pues qué más da. No, él tiene un disgusto. Voy a ver qué le está pasando a mi hijo, ¿no? Entonces, es escuchar a nuestros hijos, ponernos a su altura. Y aquí creemos que hemos conseguido poner las claves. La última cuestión. En el momento de la lectura, esto, dos cositas. Una, está orientado para padres que están en un momento con sus hijos que tienen una edad, que habéis pensado, no sé, adolescentes y a lo mejor no vale tanto, no lo sé si... Sí es cierto que el libro empieza con la idea de ayudar a los padres y a los educadores a que tengan una herramienta. Cualquier tipo de... Sobre todo desde la base. Y luego, es que date cuenta que, digamos que nuestra vida, nuestra línea del tiempo, cuando nos vamos desarrollando, tanto de niños como adolescentes, se repiten las fases de formas distintas, pero como que se repiten. Igual las rabietas de pequeño, en la adolescencia esa rebeldía a lo mejor, ¿no? Entonces, en un principio sí va dirigido a los padres, a todos aquellos padres que quieran mejorar la comunicación. Pero en el fondo del trasfondo, todas las claves tienen un común con cualquier tipo de comunicación en cualquier tipo de relación. Sea pareja, sea laboral, sea con amigos o sea contigo mismo. Porque es unos pasos, unas pautas que cualquier tipo de comunicación te van a servir. A la hora de leerlo, ¿algún consejo para ponerlo en marcha? ¿Cómo podría ser? Bueno, como... Sí que lo explicamos en el libro. Al principio del libro explicamos que yo lo que aconsejo es leerlo entero. Se lee muy fácil. Hay gente que nos ha dicho que se lo ha leído el mismo día, que lo ha comprado, se lo ha leído. O sea, no es un libro pesado. Leértelo entero y después ir leyéndote día a día. O sea, tenerlo en la cabecera de la cama y todos los días ir leyendo una parte, recordando, ir viendo o ojeo el índice y digo, ay, me voy a releer esto. Irlo poniendo en práctica. Es que es un libro para poner en práctica, no es un libro de lectura. Es un libro práctico. Entonces tengo que ir viendo qué es lo que a mí me sirve, qué es lo que a mí más me ha resonado, qué es lo que yo creo que más necesito yo en mi casa y lo pongo en práctica. Y luego la siguiente y la siguiente. Es como lo decía José, es un entrenamiento. Una cosita, y para terminar ya. Con ellos cuando te están impartiendo, o sea, dentro de cada están llevando esta metodología, ¿hay algún momento que tú les dices, creo que os estáis equivocando en algo? Sí, porque nadie es perfecto y se pueden equivocar, pero luego piden perdón. Y así luego cuando yo sea mayor, o sea, sé que tengo que pedir perdón cuando me equivoco. Muy bien. Además, si me dejas contar una anécdota, el otro día la amenacé con algo, no me acuerdo, y me dijo, amenaza, quinta clave. Y le dice, gracias por hacerme ver que te estaba amenazando, Sara. Y me hizo muchas gracias. Eso está muy bien, que muchas veces, no por ser nosotros los mayores vamos a tener la razón siempre. Está muy bien esto de entender que a lo mejor la persona que al final, aunque sea nuestro hijo, es una persona que está en crecimiento, puede ser que en ocasiones tenga más razón que nosotros mismos. Y dejarnos entender eso y dejarnos muchas veces que ellos tengan razón, tampoco estará mal. Les vas a ayudar mucho en su crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Cuántos días de vacaciones, pero ¿cómo se hace la vuelta tan complicada? Las vueltas a la rutina siempre se hacen cuesta arriba y nos hemos venido a la calle para preguntar cómo lo hacen ellos más fácil. ¿Cómo hacemos después de las fiestas para volver a la rutina? ¿Que se haga todo más fácil? Intentar mantener horarios de alguna manera. Bueno, pero no pensarlo, porque hay que hacerlo de todas maneras. Hacer una vida normal. Yo creo que lo más importante es empezar a trabajar. Este de vacaciones, hasta que no empiece a trabajar no es rutina. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar y seguir adelante. Después de las fiestas y de las vacaciones, ¿cómo hacemos para volver a la rutina? Pues con ganas y ya está, intentando seguir como hemos terminado el año pasado, trabajando y ya está. ¿No queda otra? Eso sería para que tenga trabajo. Para que tenga trabajo, pues imagino que tendrá que ir a trabajo por salero. Cuanto antes mejor, mira, empezamos de compras y de eso, o sea que no acabamos de dar vueltas. Volviendo, sin más, porque es que nos volvemos un poquito locos, ¿no? ¿Algún truco para volver al trabajo y que no se nos haga tan pesado ese primer día? Bueno, pues yo creo que hay que metalizarse, que hay que trabajar y con alegría trabajar. Hay que hacer lo que se debe y estar en lo que se hace. Intentar apuntarlo y cumplirlo de alguna manera, que lo podamos ver todos los días en la nevera o en la agenda de alguna forma, de que tengo que hacer esto de alguna forma. Acostarte antes, irte antes a la cama, eso. Nada, que no cuesta, hombre, que esto es cuestión de ánimo y ya está, no tiene más. Tener ánimo y desayunar bien. Y cógelo con ganas en la rutina. No paralizarse, si es que la vida sigue. Pues nada, empezar con ganas y a por el próximo fin de semana. A los afortunados como yo, que no nos cuesta volver a la rutina, lo tenemos muy fácil. Pero si queréis seguir algunos de los consejos, ya los habéis escuchado. Alegría, sobre todo, mucho esfuerzo y concienciarnos de esa vuelta a la rutina que se nos haga un poquito más fácil. Alegría, concienciarnos. Bueno, lo intentaremos, ¿no? Mucha paciencia. Mucha paciencia. Ay, pues sí, hay que tener mucha paciencia. ¿Les está costando volver a la rutina? Pero seguro que ese volver a la rutina lo hacemos más fácil con los regalos que nos han llegado. Como por ejemplo, Ivana, tú tienes algunos regalos que han ido recibiendo, que se han recibido, que son llamativos. Sí, sí, porque yo he recibido muy pocos. No sé, este año he recibido muy pocos y lo dejo allí. Pero bueno, vamos a hablar de regalos interesantes y sobre todo muy, muy caros. Por ejemplo, vamos a ver este bolso que es de Kim Kardashian, que ha recibido este bolso por parte de su marido. Y que, atención, es una Birkin. Y fijaros que algunos de esos bolsos llegan a costar 200.000 dólares. Está pintado a mano por el artista contemporáneo George Kondo. Y yo lo dejo allí, 202.000 dólares para un bolso, pues... Ah, da baratito, ¿no? Muy baratito, pero seguimos. Porque, por ejemplo, vamos a hablar del regalo de la actriz Kate Holmes, que ha regalado a su hija una casita de juguete. Estoy, lo recalco, de juguete. Pero fijaros que es para entrar a vivir. Sí. Quiero decir, para entrar a vivir realmente ha costado 24.000 dólares y tiene agua, luz y todo lo que pueda necesitar un hogar. Y bueno, para una niña su primera pequeña mansión no está nada mal, ¿no? Espera, y te estás olvidando del terreno. Claro, el terreno es de la casa, pero tener ese terrenito, la casa, vamos. Pues imagínate cuando esta niña cumpla 18 años. Yo me pregunto, esta niña, cuando cumpla 25, ¿qué querrá de su vida? Si tiene ya esa casa, ¿con cuántos años tiene? Pues tiene muy poquitos años, no sé si tiene 10 o algo así, ¿eh? Si tiene con 10 años ya esa casa, ¿qué querrá con 25? Atención, porque hay niñas mayores, como por ejemplo Gwyneth Paltrow, que se autorregala cosas interesantes. Por ejemplo, lo que estáis viendo en esta imagen no es un viaje, no, porque se le quedaba muy corto. Se ha regalado una isla en Belize, pues sí, 6 millones de dólares. Atención, ha dicho que es una isla muy ecológica, o sea, no tiene electricidad, no tiene nada, ¿eh? Así que cuida mucho el medio ambiente. Y ha dicho un día, me levanto y quiero una isla, y se lo ha regalado. Pero no es el único regalo bizarro, por así decirlo, ¿cómo podríamos decirlo? Peculiar, raro, absurdo, que se ha hecho Gwyneth a sí misma, no. Porque también se ha regalado un submarino amarillo. Madre mía. Tú, por ejemplo, te compras un coche, te compras una moto, te compras una bici, pues no, ella se compra un submarino amarillo. Exactamente no sabemos el por qué se ha autorregalado este submarino, si lo quiere conducir, si ha viajado ya en él, que probablemente no. Pero allí lo tiene por si acaso. Muy bien, pues estos son los regalos de los famosos. No, espera, queda uno, sí, 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 queda uno que es bastante espantoso, por así decirlo. ¿Qué es eso? Este sillón, que la misma Gwyneth Paltrow se ha hecho a sí misma, que dice que es bastante cómodo. Es un sillón lleno de flamencos, son flamencos, mira, son flamencos. Y dice que es muy suavecito, muy achuchable, muy cómodo y ha salido solo por 18.000 dólares. Muy bien, pues dicho esto vamos a ver si realmente este tipo de regalos son los que los hacíamos los valles soletanos. Vamos de la mano de Samantha González. ¿Qué tal se han portado esos reyes magos? ¿Habéis sido buenos y os han traído todo lo que habíais pedido? ¿O por el contrario os habéis portado un poquito mal y ha caído un poco de carbón? Vamos a preguntarlo a pie de calle y a ver qué nos cuentan. Guau, muchas cosas. Me han traído colonia, nos han traído muchas cosas, sí. Ropa, playeros, colonia, dinero. Mira este sombrero, por ejemplo. Dinero y una camisa. Yo lo primero que me eché de reyes, de los caros, fue en Fairi. Digo, eso que no me falte, porque yo, el mandil y el Fairi, que no me falte. Y luego lo demás, bueno, pues bastantes regalos. Pues cremas, a veces me quitan las arrugas y todo eso, y unas colonias por ver bien y nada más. Me abrigo, me han regalado ropa, principalmente castigo ropa, me han regalado un perfume, un libro, un reloj, una colonia, pues cosas así, pendientes, ropa, dinero. Un bolso. Han venido ricos, sí, porque es un bolso caro, eh. Un par de libros, un perfume, un jersey y alguna joyita. Oye, pues han venido bastante bien. Dinero para las rebajas. Han traído pijama, nada más. Ah, bueno, sí, y una pulsera también. He sido un poco mala, pero bueno, al final sí, se han portado bien. Me está diciendo que mala, mala, sí. A mí nada, un poquito de carbón, le debió ser muy malo este año. ¿De verdad? No me lo creo, ¿y eso? Pues oye, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto así? ¿Te has portado tan mal? Pues parece ser. ¿Qué vamos a hacer? Este año me han traído los reyes magos carbón. ¿Te has sido buena? Sí, sí, yo creo que sí. Aunque, bueno, alguna me llama un poquito mala, pero no, yo soy buena, soy buena. No, carbón por ahora no me han traído. No sé si algún día por ahí caerá o lo que sea, pero por ahora no. O sea, que te has portado bien, ¿no? En el 2018. Eso creo, eso creo. A lo mejor otros dirían que no, pero yo creo que sí. Nada, nada de carbón. Hemos sido muy buenas este año. Roscón sí, carbón, nada. ¿Todo lo que te han traído ya te lo has estrenado o eres de las que prefieres esperar irlo estrenando poquito a poco? No, no, hay que esperar un poquito, ¿no? Porque encima ahora tenemos las rebajas y si lo podemos descambiar y nos ahorramos un dinerillo, ¿no? Pues mejor que mejor. Nada, nada, que no, cada uno se va a polillar, hay que sacarlo a la calle. ¿Cómo vivís ese día? Pues bien, con los nietos, los hijos, ahí con el roscón, desayunamos un rato, con el roscón, que se verá quién le toca para que lo pague, pero nadie paga. Solamente lo paga el que lo ha comprado y nada más, es la tradición de todo. Es muy bonito el día, es muy bonito, sí. Pues en familia, como casi todas las fiestas navideñas, sí, en familia. Pues en familia, como siempre, sí, la verdad es que sí, y en casita. Vienen los nietos, recogen sus regalitos. ¿Qué sois más, de Papá Noel o de los Reyes Magos? A mí me gustan más los Reyes Magos. El Papá Noel, bueno, viene porque se junta toda la familia y tal, pero los Reyes Magos. Aquí los Reyes, en España los Reyes. Los Reyes Magos toda la vida, hombre. Yo soy más de los Reyes Magos. De Papá Noel. De los Reyes Magos, sí, porque traen más cosas. Me gustan las dos cosas, que van a ver cuando tienen que venir, de Papá Noel y de los Reyes. De los Reyes Magos, sobre todo del negrito. O sea, que Baltasar es tu favorito. Sí, desde Chiquirina, ahora que soy mayor también. Yo en realidad soy de lo Lenchero, soy de Bilbao, así que, bueno, el Papá Noel o asco. Yo a mí me gustan más los Reyes Magos, pero yo creo que para los niños es mejor Papá Noel, porque así disfrutan más. Bueno, pues parece que los vallesoletanos han sido muy buenos y los Reyes Magos les han dejado muchos regalos. Ahora toca seguirse portando bien para que el año que viene vengan igual de cargados.